Saludos, cuarta jornada del Festival de Cine de La Habana, días de intensa actividad para todos los participantes. El público ya comienza a abarrotar las salas de cine en busca de sus cintas preferidas y nosotros damos seguimiento a todo lo que acontece. Son días de festival. Ver para crecer, máxima que nos acompaña en estos días de festival. Es lo que se vuelve realidad cuando ante la pantalla grande encontramos tanta diversidad de historias y protagonistas. Cortometrajes, documentales, animación, ópera prima y largos de ficción a los que usted puede seguir la ruta por los cines de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Como de que ya la Unión Soviética no existe y que cuando él regrese va a regresar a otro país, en este caso Rusia. ¿Qué actor cubano no tiene una expectativa con una película como esta en un festival de La Habana? Para mí es el festival más importante desde el punto de vista personal, porque es el público mío natural y tengo mucho deseo de ver qué es lo que pasa con la película. Me ha tocado interpretar una vez más un personaje secundario, que en principio cuando lo leí me pareció un tanto peligroso, porque pasan ciertas cosas con él que creo que estaban en la frontera de la comedia. Al entrar a los cines recuerda apagar su teléfono celular y al salir no olvide emitir su voto de la popularidad. Cada película en concurso tiene tres pases y se van sumando todas las votaciones en cada sala de cine. Un grupo de jóvenes voluntarios del festival ayudan con el conteo. Por otra parte, en varios puntos de La Habana Vieja y El Vedado hay pantallas verticales que le ofrecen información del festival. Son días de intensa actividad y usted no debería perdérselo. Nos vemos por aquí. La Habana Vieja y El Vedado La Habana Vieja y El Vedado